¡Suscríbete al canal! ¡Corten, corten, corten! ¿Qué demonios ha pasado con esta toma? No es culpa tuya, baby Germán. Tú has estado perfecto. Has estado más que perfecto. Es Roger que se arma un lío con su papel. Roger, me casa. ¿Un pajarito? Un pajarito. ¡Roger! ¡Léete el guión! Mira lo que dice. Dice, le cae encima la nevera. El conejo ve las estrellas. No pájaros. ¡Estrellas! ¡Corten el playback, por favor! ¡Conmigo vas a acabar conmigo! ¡Qué más quiera, Roger! ¿Cuántas veces tenemos que repetir esta maldita escena? ¡Raúl! Voy a mi camerino. ¡A echarme una siestecita! ¡Por favor, Raúl! ¡Ven las estrellas! ¡Tú tirame otra vez la nevera a la cabeza! Roger, te la he tirado ya 23 veces. ¡Aguanto bien! ¡No te preocupes por mí! ¡No me preocupo por ti, me preocupo por la nevera! Esta es la historia de una prometedora estrella de cine llamada Roger Rabbit y un detective en paro... ¡No vuelvas por aquí! ...llamado Eddie Valiant. ¡Oga, oga! Cada momento que pasaban juntos era una nueva aventura. ¡Escóndeme aquí! ¡Por favor! Una película sobre la amistad. ¡Por favor, Eddie! ¡No me eches! El amor. La compasión. Siento mucho haberte tirado de las orejas. ¿Todas las veces que me has tirado? El crimen. Marvin Acte. El conejo le liquidó anoche. Recuerda, no me has visto. El sexo. Lo que fuera por mi marido, señor Valiant. Lo que fuera. Y la violencia. ¡Taparro! Dibos, es que no falla. No tendrá usted idea de dónde puede estar el conejo. Le privan las conejas, ¿eh? Este asunto me huele peor que los pañales. Una comedia un poco distinta a todas las demás. ¡Soy un perro! ¡Soy un divo! No soy mala. Es que me han dibujado así. Oye, Eddie. ¿Llevas un conejo en el bolsillo o es que te alegras de verlo? Taston Pichers y Steven Spielberg presentan una película de Robert Zemeckis. Podemos parecer idiotas, pero no somos estúpidos. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Gracias.